¡Qué bale, qué bale! Resultase que un amigo hizo este comentario. Basado en eso que dijo, me hizo pensar un poquito y decidí hacer este video acerca del mismo amplificador. Checa de qué se trata. Para esta demostración grabé un par de Ritz utilizando un amplificador PIVI 6505 Plus y otros amplificadores VST tratando de simular ese sonido. Y para que no pongas atención pondré videos donde salga gente bailando mientras están sonando las guitarras. ¡Que truene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los amplificadores correspondientes? Así llegamos al final de este video. Suscríbete para que estés al tanto de próximos trabajos. No olvides dejar un comentario para que hagas acto de presencia. Si el video te gustó, dale un clic donde está el pulgar arriba. Por ahí hay una opción de una campanita para que le des clic y te llegue inmediatamente en cuanto trepe material nuevo. Si compartes el video me ayudas a que mi trabajo se expanda como pandemia. Espero regresar pronto con material nuevo. Pausado.